Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre el trimetoprim, un antibiótico que frena el crecimiento de las bacterias. ¿Para qué se usa y cómo se debe tomar? Averigüémoslo. El trimetoprim se usa para tratar diferentes infecciones causadas por bacterias. Se receta con frecuencia para infecciones del tracto urinario, bronquitis y algunas infecciones del oído. Imagínate que sufres una infección urinaria molesta. En ese caso, tu médico podría recetarte trimetoprim para ayudarte a sentirte mejor. ¿Y cómo funciona? El trimetoprim bloquea una enzima que las bacterias necesitan para crecer y multiplicarse. Es como ponerles un alto a las bacterias, lo que le da tiempo a tu sistema inmunitario para combatirlas. La dosis es importante y debes seguir siempre las instrucciones de tu médico. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Por lo general, se toma una tableta de 100 a 200 miligramos dos veces al día. No olvides que es fundamental completar todo el tratamiento, aunque te sientas mejor antes de terminarlo. Ahora, como todos los medicamentos, el trimetoprim puede tener algunos efectos secundarios. Los más comunes son náuseas, vómitos y sarpullidos. En casos poco frecuentes, puede causar efectos más graves, como una disminución de los glóbulos blancos. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si notas cualquier efecto secundario, contacta con tu médico de inmediato. Y un último consejo, nunca compartas tus medicamentos con otras personas y guárdalos siempre en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños. En resumen, el trimetoprim es un antibiótico eficaz para tratar varias infecciones bacterianas. Tómalo tal y como te lo indique tu médico y presta atención a cualquier efecto secundario. Cuídate. Nos vemos en el próximo video. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.